lo mejor para ti y por eso hoy que cumples 30 años, quiero... regalarte esta pulsera para que la llenes con dijes significativos para ti. ¿Una pulsera? ¿De verdad, Sebastián? No, Maya. Hoy es tu primer día de trabajo en la cervecera Villarroel. Por fin conseguiste el trabajo de tus sueños. Uno de tus muchos sueños. ¡Adelante! Hermanita, llegamos justo a tiempo. Queríamos venir a verte y desearte un muy buen, feliz primer día de trabajo. Estamos muy orgullosos de ti. Niñas, ya bajen a desayunar. Ay, mi papá, no sigue diciendo niñas. Se pasa. Mejor vamos y no lo hagamos esperar. Sí, aparte tengo hambre. Sí, yo también. Ay, ¿cómo está mi nena de carne y hueso? Mi María Ángel, preciosa. Ay, papá, nomás te la pasas cargándola y luego por eso no me deja hacer nada en la casa. Ay, hija, ya saben que su padre es el más feliz del mundo con sus nietos. Los adora, ¿eh? Así es. Gracias. Gracias, Regina. Gracias, Fernanda, por hacerme abuelo. En cambio, Maya se va a quedar de muestra. ¿Cuánto tiempo llevas ya con tu novio, Sebastián? 15 años. Rogelio, ya, por favor. Deja a las niñas tranquilas. Además, hoy es un día muy importante para Maya, así que no le estés diciendo esas cosas. Bueno, solamente digo la verdad, es que Maya se va a convertir en la novia eterna. Ay, ya. Lo que pasa es que después a tu novio lo quieres como tu hermano, pues eso es lo que pasa, ya. Ya casi vas a cumplir 30 años. Ya no estás tan jovencita. Se te está haciendo tarde para ser mamá. Vámonos ya que sí, ya vámonos. No le hagas caso, ya sabes cómo es mi papá. Ay, ay, ay. No manches, llegas 20 minutos tarde. ¿Sabes lo que significa ese retraso con el tráfico de la ciudad? Perdón por llegar tarde. Ya, ya, relájate. Ahorita nos vamos por segundo piso. En tres semanas será mi cumpleaños y espero que me sorprendas con un gran regalo. Claro, así será. Hay que celebrar tu vida. Los 30 añotes. Y ojalá que cuando cumpla 31 ya seamos tres y tengamos nuestro propio departamento. ¡Fíjate, baboso! No bueno. Hay cada gente estúpida que maneja. Y todavía se creen muy gallitos. Imbécil. Adelante. Gracias. Con este amparo nuestro cliente quedará libre de ir a la cárcel. Muy bien. Eres una gran abogada, Fátima. De verdad. Mujeres como tú, pocas. Entonces, tienes suerte de tenerme. Oye, Sebastián. Mmm, qué rico hueles. Cómo me encantan los hombres que huelen bien. Muchas gracias. Tú también hueles muy rico. ¿Qué te parece si después de salir de los juzgados vamos por unas cervezas? ¿O qué? ¿Tienes algo mejor que hacer? No. No, no. Para nada. No tengo nada mejor que hacer. Claro que sí. Vamos por unas cervezas. Bienvenidos a Grupo Cervecero Villarroel. Ustedes conforman el nuevo departamento de distribución y transportación segura de nuestros productos. Espero en tres semanas una muy buena propuesta para la realización de nuestras metas. Así será, licenciada. Bueno, pues los dejo para que empiecen a trabajar. Con permiso. Gracias. Aquí comienza mi carrera laboral. No puedo fallarme. ¿Nos tocó juntos? Yo soy Ricardo Mares. Mucho gusto. Yo soy Maya Oriones. Mucho gusto. Estoy muy emocionada de trabajar aquí. Oigan, ¿y qué les parece si vamos a la noche a tomar algo para conocernos un poco? Sí, sí, sí. Por mí estaría perfecto. Lo siento. Yo preferiría irme a mi casa. Además, mi novio seguramente querrá verme. Bueno, ni modo. Pero tú y yo sí podemos ir, ¿no, Ricardo? Ya habrá tiempo de salir todos. Genial. Bueno, ya solo falta que llegue Sebastián y pasamos a la mesa. Exacto. Solamente esperamos al hermano de Maya y empezamos. Ya, papá. No seas así con Maya. Ha de ser él. Yo voy. Vamos a abrir la puerta, mi amor. Vamos. Hola, Fer. Perdón por el retraso. Es que tuve que ir a trabajar un rato a la oficina. Ay, por lo menos valió la pena la espera. Perdón. Pásale. Hola. 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 Hola, perdón. Bueno, ¿y por qué no? Ya que llegaste con las flores, en lugar de pasear al comedor abrimos los regalos de Maya. Sí, que empiece Sebastián. Esperamos que ahora sí traigas el anillo. Ay, papá, ya. Pero... Sí es buena idea empezar con las sorpresas. Sí. Eh, Sebastián. Adelante, tú primero. Sí. Ven, mi amor. Mira los flores que le trajeron a la tía. Gracias. Maya. ¿Sabes qué? Porque siempre he deseado lo mejor para ti. Y... por eso hoy que cumples 30 años, quiero... regalarte esta pulsera. Para que la llenes con dijes significativos para ti. ¿Una pulsera? ¿De verdad, Sebastián? Se los dije, ¿eh? Maya se va a quedar de muestra. Ah. Eh, ¿por qué no pasamos al... al comedor? Les preparé unos platillos que se van a chupar los dedos. Ven, mi vida. Vamos. Listo. Pasa. Hola, Fátima. ¿Cómo estás? Muy bien. Me gustó mucho que me mandaras mensaje. Y aunque te vi en la oficina, ya te extrañaba. Y yo a ti, Sebastián. Me encantas. Y tú me encantas a mí, Fátima. Estoy enamorado de ti. Ey, ey. No te equivoques, Sebastián. Yo jamás seré plato de segunda mesa de nadie. Conmigo es todo o nada. Entendiste. No sé qué pasa con Sebastián. Seguramente le da miedo dar el paso. O sea, sí quiere, pero no se atreve. Tienes razón, Fer. Si Sebastián no se atreve a pedirme matrimonio, lo haré yo. Ahora los tiempos han cambiado. No, no, mi amor. Yo no creo que esa sea una buena idea. Mamá. Eso haré. Mañana mismo le voy a pedir matrimonio a Sebastián. Hola, mi amor. ¿Y a qué se debe esta repentina invitación a cenar? No. ¿Olvidé nuestro aniversario? No, mi amor. Quise invitarte a cenar porque hay algo muy importante que quiero preguntarte. Sebastián, ¿quieres ser mi esposo? Maya, ¿qué haces? Levántate. Contéstame. No, Maya. No quiero ser tu esposo. Es más, quiero que terminemos nuestra relación. ¿Qué? Conocí a otra mujer y quiero darme una oportunidad con ella. No hagas esto más difícil, Maya. Lo siento, pero lo nuestro se acabó. Ahora. Là le Commercial. Mira石 Cane. Mi seguimiento de su布. Espera.